Vamos ahora al tema que habíamos anunciado, estamos con la presencia del señor Fernando Pérez Vargas, el licenciado en administración, yo le dije que era abogado, me había confundido de profesión, pero él es licenciado en administración, conoce muy bien el tema, además se integró la administración, mejor dicho, el directorio universitario en la época que Cecil Griffith fue presidente. Quirós. Ah, con Rafael Quirós, yo a ver, un poco que la memoria me traiciona acá, pero bueno, fui todo... Con Cecil también, sí, 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 trabajamos juntos, sí. Con Cecil también, claro, entonces estábamos bien. Bueno, entonces usted tiene su gran experiencia, mi querido Fernando Pérez Vargas, respecto a este tema que hoy día, de acuerdo a la resolución dada por el juzgado, pone prácticamente a foca cero, todo el tema de universitario. Entonces, ya lo dijo yo, su opinión, el doctor Gilabella, hace unos momentos aquí en el programa, ¿no es cierto?, respecto a esta resolución, fallo judicial, que abre nuevos brillos para universitarios, nuevos aires para universitarios, entonces queremos preguntar a usted, que conoce bien la administración en este tema, ¿qué se espera universitario? ¿Podría ser una... Pues usted creo que quiere hacer una acción cronológica de los hechos, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí, buenos días, muchas gracias Raúl, y a todos los señores presentes. Una feliz Navidad, un saludo enorme a los radioescuchas, a los hinchas de la U, a los socios de la U, y principalmente a los interesados del deporte. Voy a comenzar en algo que no estaba pensado, pero saludo la exposición, la brillante exposición del doctor Adean, que me ha anticipado antes del expositor anterior también, siempre haciendo una referencia a que en las ideas hay veces uno no está de acuerdo, como puedo yo expresarlo, pero sin embargo, el sentido de lo tratado nos lleva al tema de la U. En los hechos, como en la política y en las decisiones, tiene que privilegiarse el respeto humano, la concordia, la tolerancia y el debido proceso. Es la única garantía que el desarrollo de las actividades se va a realizar entre los parámetros, normas y procedimientos. No existiendo eso, es abuso y es prepotencia, y es aquello dentro de este marco que nos lleva a la situación de la U. Nosotros, 94 años de historia, no pueden ser malogrados por 5 años de malos manejos o errónea administración, y quiero decirles que la U no se ha evaporado. Los socios, los hinchas, no es que no estemos. Seguimos este proceso con mucha dedicación, y es lamentable que se nos haya puesto en una situación y en un proceso en que no tenemos expresión y representación cuando somos una organización definidamente con gran prospección en el mercado, ligado al mediano y largo plazo, con preferencia y reconocimiento del mayor porcentaje en el Perú, con capacidad de generar fondos, y esperamos, y lo que deseamos es que nos devuelvan el club, porque queremos nuestras academias gratuitas para los socios e hijos de los hinchas de la U, para todo el que quiera formarse en los deportes y en las diversas disciplinas, atletismo, salto alto, básquet, tenis de mesa, natación, todas las actividades deportivas que debemos hacer. Tenemos tres locales. No pensar en las actividades del atletismo como en el de fútbol y en diversas divisiones es intolerante en estos momentos. Bien, a ver, este fallo judicial que se ha dado en estos días, ¿favorece a universitario en qué grado? Me gustaría que sea una forma más sucinta para que se pueda entender mejor, porque esto tiene unas concepciones técnicas que a veces son muy difíciles de interpretar. No es difícil de explicarlo este tema. El fallo, vamos a comenzar primero algunas referencias de base para entender el fallo. El club universitario de deportes está en una situación concursal, en el cual, solo y llanamente, la parte del crédito concursal con un acreedor se debe a todas las obras que existen en el denominado terreno del monumental. El club universitario de deportes compra este terreno, lo consigue, lo identifica y lo entrega al constructor y de ahí al mes siguiente es el constructor el que asume todas las responsabilidades habidas y debidas hasta la entrega. Entrega que todavía no se procede, no se procesa, inclusive los actos del 4 de octubre, el 11 de octubre y el 12 de octubre. Toda esta deuda que se ha generado en esta parte y que ingresa al proceso concursal en Indecopi está sometida a la ley 26.371. Esta ley dice, por el cual se desprende el Estado del 100% de lo que era un parque zonal y exclusivamente, precisa y objetivamente dice, del 100% de este terreno, como mínimo, el 70% tiene que quedar como áreas deportivas y recreativas. No solamente es esta ley así de objetiva y clara. Dice, solo se podrá construir en el 30% restante para que de esta construcción se reinvierta en las actividades deportivas e instalaciones del 70%. Y para fijar todos estos requerimientos y exigencias para todas las instituciones, dice, nadie se podrá abstener de cumplirlas. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Y estamos agarrando la parte concursal del crédito que tiene mayor cantidad. ¿Qué pasa con los registros públicos que no asientan las cargas de tener el 70% como intangibles? Cuando hay una ley y debió hacerlo de oficio. ¿Qué sucede con la municipalidad que otorga unas licencias sin identificar en qué partes de estas áreas del terreno van a construirse y desarrollarse? ¿Y qué sucede en Indecopi de asumir un proceso concursal cuando no ha acreditado razonablemente y contablemente los balances? Es preciso recordarle que la U no está en liquidación. La U se encuentra en un proceso concursal de reestructuración y todo proceso concursal de reestructuración se inicia en un balance y termina en un balance. Y el patrimonio y todos los activos del Club Universitario Deportes no están perfectamente identificados. En consecuencia, ante esta situación de que es el Club Universitario que presenta una garantía que va a mantener el 70% del terreno, presenta una carta garantía de que en lo que se hace el 30% se va a invertir en el 70%, cumple con la exigencia del proyecto que exige la ley y 160 expedientes, cuando lo entrega al constructor, es el constructor el que asume la responsabilidad. Hoy, para entenderlo, cuando hace unos días en los medios decía vamos a entregar ya el estadio y las obras al Club Universitario Deportes, vamos a subdividir el terreno del Mundamental, todo esto con actos natuariales, y además constituyen una hipoteca, una entrega en sesión el 12 y el 11 de octubre, y una deuda por casi veintitantos millones por obras realizadas, lo primero que ha debido hacer la gestión y la administración de Indecopi es identificar las contrapartidas. A ver, ¿está de duda cuál es su origen? ¿Dónde está físicamente? No identificadas las contrapartidas ni exigidas en Indecopi, porque es el gran responsable de la administración del proceso, no es que desarrolla el proceso concursal, pero es quien garantiza que un proceso concursal dentro del paraguas que lo cubre como Indecopi, le asegura que todo se va a desarrollar perfectamente, de acuerdo a las normas que exigen la razonabilidad contable, a los principios económicos, a los principios de la Contraloría Pública de la Nación y de la Contraloría. En consecuencia, hoy todo este desorden lleva a que debe exigirse un proceso de saneamiento registral, económico, físico, para identificar perfectamente la deuda. Quiero decirles que la U siempre ha cumplido sus obligaciones, somos hombres de bien, todas las personas, todos los que formamos esta comunidad, todos los que tenemos esos sentimientos que nos trasladamos por medios increíbles, nunca hemos tenido la tesis de no cumplir nuestra deuda. Pero lo que sí es correcto y sí nos merecemos, porque eso es lo que nos forma nuestra garra, el espíritu, el entrenamiento, el sacrificio y el respeto del rival, exigimos igual transparencia con nosotros. Señores, esto es lo que tienen. ¿Cómo alguien puede entender que una institución que tiene un patrimonio de más de 400 millones de dólares, tranquilo en estos momentos, que ha luchado en sus 94 años para llegar donde está, que tiene todas las capacidades para tener un equipo competidor y estar, ahora podemos decirlo en dos, tres años, y nos devuelven el club con las contrataciones que se harían, peleando un campeonato de América, luchando por las Libertadores, en ese nivel que ya hemos pisado y hemos estado, estemos sometidos a decisiones que solamente contemplan, liquidar, hacer comercio en el Lolo, liquidar parte porque va a cambiar zonificación Lurín, y no se habla del origen de la deuda que es ahí en el Monumental. Es decir, para la U, para el deporte nacional y para el bien del país, los terrenos y los locales del club universitario son como las fábricas para una empresa, es lo que se necesita. Ya Lima no tiene áreas deportivas, ya Lima no tiene, hoy queremos llevar a los jóvenes para que practiquen atletismo, vamos a campos de fútbol, en colegios, en unidades escolares, que son estacionamientos alquilados para ferias, no existe nada organizado, y la U cumple una función con el Ministerio de Educación de sustituir el esfuerzo del Estado para poder profundizar el desarrollo deportivo, contra, para formar a los jóvenes, para formar la sociedad, para alejarlo de las drogas, y principalmente para formar también nuestros niveles competitivos. Venidos a menos, y acá una parte, agradecerle a la hinchada, a la trinchera, porque la campaña que acaba de pasar solo se ha mantenido, no solamente por el esfuerzo de los chicos que han interpretado el sentimiento puesto en la tribuna. Eso somos, y eso esperamos. Hoy, la resolución que acaba de salir, efectivamente, ha determinado, hay algo que es importante, la nulidad de actos administrativos de Indecopi. Esto es muy duro. Ha determinado la nulidad de resoluciones de Indecopi, en la cual determina que tiene que evaluar nuevamente el reconocimiento de los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que la U y nosotros hemos confiado en Indecopi y en estos momentos dentro de este proceso se determina con precisión y claridad que todo estaba muy mal. Un administrador que con todo respeto creemos que es muy difícil de ejercerlo y está en un problema, pero que denuncia que los cinco administradores o los cinco años anteriores las administraciones no han hecho nada. Puesto el administrador por Indecopi. Indecopi no lo llama y le explica cómo resolver esto que no se ha hecho. Un administrador que lo conducen a que su plan de reestructuración sea sobre bienes inmobiliarios, reemplazar el holo por ladrillo y también parte para concesionar con ladrillo lo que es el urín. Oiga, nosotros no somos un negocio inmobiliario. La U tiene mucha historia. La U no es un equipo de barrio ni es una camiseta de 12 paradas desde que nacimos en Juan de la Cova en Lima. Por favor, solo les pido reflexión y entiendan lo siguiente. El área de control interno de la municipal de Arrete, el área de control interno de los registros públicos y el área de control interno de Indecopi están sometidas al área de control interno de la Contraloría General de la Nación del Perú. Por lo tanto, todas las decisiones que puedan tomar van a ser expuestos a una revisión y o en caso no estuviera bien a una posición de los socios de pedir la investigación. Estoy hablando que en estas cosas hay responsabilidades. ¿Qué haría yo y qué sugiero yo en mi experiencia como administrador, como persona en riesgo, como persona dedicada a uno de los pocos libros que se ha escrito sobre auditoría y evaluaciones? ¿Qué le recomendaría yo a los señores de Indecopi? Señores respetables donde he tenido amigos y apreciables y grandes profesionales, esta situación requiere que ustedes declaren en reorganización. ¿Cómo pueden ustedes someter a un club en el cual no pueda dedicarse completamente a la generación de su objeto, generar un equipo competitivo, equipos en divisiones menores, pero el equipo competitivo que nos lleve a la excelencia y a la búsqueda de los campeonatos cuando los intereses están sobre todo en quedarse y en utilizar los bienes que tenemos totalmente ajenos a nuestro objetivo. Fernando, has mencionado dos temas, Contraloría, dos instituciones, Contraloría y el Indecopi. Contraloría ya está activada viendo algunos temas sobre el particular, fundamentalmente en el hecho de que no se han observado las leyes. Funcionarios públicos han cometido por decirlo menos una falta en no observar la ley. Es un función del funcionario público para ganar ganancia, por eso es el funcionario público. El funcionario público comete faltas o delitos por acción u omisión. En este caso son por omisión. No cumplieron lo que tenía que haber cumplido. Y por otro lado, Indecopi. Indecopi se le escapa un elefante en un ascensor. Oriyana hizo lo que quiso con Indecopi y no pasó nada. Como varias veces lo habíamos conversado, tenía que ser el Poder Judicial quien le enmiende la plana a Indecopi. ¿Qué ves ahora? Porque ya el Poder Judicial le ha ordenado, no le ha pedido, no le ha sugerido, no le ha aconsejado, no le ha dicho oye Indecopi y reflexiona. No. Te anulo tu resolución y la tiene que volver a hacer en el plazo de 30 días hábiles, no 31, no 32, 30 días hábiles, ¿no? Y bajo estos parámetros. Sí, mira Adolfo, es excelente la pregunta y la posición. Lo que ha sucedido acá es que hay que interpretar en dos sentidos la resolución que ha habido en este tribunal. El primer sentido es el sentido efectivo. Le ordeno que evalúe nuevamente los créditos. O sea, esto, como ya bien ha explicado Adrián, el doctor Adrián, esto lleva a una serie de aspectos de dejar sin efecto lo actuado. Tomando en cuenta lo que había cometido. Así es. Pero, hay una parte mucho más dura que es la que afecta y que también interesa por la seguridad y la perspectiva porque siempre seguiremos en este proceso que es aquel de la nulidad del acto administrativo donde está señalando responsabilidad de sus directores. Definitivamente, esta es la gran oportunidad de la reorganización total. Tiene necesariamente Indecopi que replantear y exigir un saneamiento legal, físico, registral, legal ahora a partir de lo que ha establecido un tribunal y una vez que se determine lo correctamente debe la U darle un margen a los socios que tomen decisiones porque quienes administran la U no tienen el sentimiento, no tienen el dolor, no tienen la alegría y la pasión de manejar y administrar a fines y a los objetivos de la U porque son 94 años de historia hechas por peruanos chinos, blancos, negros, rubios, provincianos, todos juntos, acá no hay yo tuve ni yo peso más que tú siempre ha sido el principio ni más que tú ni menos que tú. Resumiendo señor Pérez Vargas su disposición ha sido bastante aplicada con hechos reales puesto que usted ha sido directivo y además ejerce la función licenciado en la administración. El tema es el futuro. Indecopi ha cometido un error que ha sido enmendado por el tribunal y ya está claro esto a partir de esta resolución de esta sentencia dada por el Poder Judicial abre nuevos horizontes para el universitario como lo explicó muy bien, muy bien lo explicó el doctor Darían Gilaver ¿cierto? entonces lo que se trata de ver ahora es qué va a pasar a partir de ahora qué va a pasar a partir de ahora se abre un nuevo frente para ustedes que son socios universitarios no va a perder su patrimonio que con tantos como usted mismo ha hecho un estudio un desarrollo cronológico de los hechos es un esfuerzo de todos que ha llevado en 94 años de existencia universitaria al lugar donde se encuentre que nunca debió estar como lo estuvo este año al borde del descenso ni administrativamente al colapso al borde del colapso como lo ha estado antes de esta resolución judicial que le da nuevos brillos a universitarios entonces mi pregunta es ¿qué va a suceder ahora? deja de ser acreedor que fue un mal acreedor dicho sepas o si se recuerdo a esta resolución que no le correspondía hacer a Grenco porque Grenco había llegado a formalizar una vamos a decir una posición puntual como universitario de cobrar la deuda que tenía universitario por la adquisición del terreno o mejor dicho por la construcción del estadio a condición de avisos publicitarios y otros ingresos que eso lo habían acordado consecuentemente si Grenco yo estoy tratando de más o menos puntualizar esto para que el público entienda un poquito más que yo lo entiendo así o sea universitario estaba pagando su deuda consecuentemente no debió ser un acreedor más este Grenco porque ellos ya cobraban ¿cierto? los acreedores son los que tienen deudas por cobrar o sea que nunca cobraron tienen deudas por cobrar pero el que cobraba que era Grenco ¿cómo pasó a tener una posición de acreedor? que eso es lo que creo que se está aclarando en estos momentos sí Raúl Raúl fíjate acá y ya en la parte final te hago una contestación exacta hay algunas medidas que deben tomarse las áreas de control de cada institución que he mencionado tienen la obligación porque así dice casi entrecomillado que cuando encuentran defectos observan incumplimiento de normas o irregulares en el proceso tienen que actuar de oficio y establecer las correcciones de forma inmediata informando a la Contraloría entonces ¿qué deben hacer los registros públicos? bloquear todo el movimiento y sanear y registrar ese 70% del club universitario de deportes identificar las áreas acá al respecto sale el banco el Interbank donde estoy seguro que sus directores y accionistas y gerentes que son respetables profesionales no han sido correctamente informados que aquel terreno que días pasados han cercado a la espalda del sur del monumental forma parte del terreno intangible esto solamente posible porque han recibido mala información y malas tasaciones creo que después de este comentario que hago seguro van a pedir un control interno una auditoría y van a establecer y van a pedir las correcciones y levantar aquella hipoteca exigiendo a quien se le entregó otro tipo de garantías perdón ese es un punto muy importante ese terreno accesorio que antes era playa de estacionamiento recuerden ustedes de los inicios del estadio monumental y es tremenda tremendo terreno eso es lo que habló Fernando al inicio de la ley no recuerdo el número Fernando 26371 esa ley era la que permitió el cambio de uso de lo que era un parque zonal un terreno estaba destinado a uso educativo deportivo 70% y que hasta el 30% sirve para financiar el 70% si el 30% me financió el 70% ¿de dónde sale la hipoteca? así es entonces permíteme y por el lado de riesgos señores debemos ser conscientes porque los peruanos de bien y aquellos que como ustedes se dedican al periodismo todos tenemos buena formación debemos ser conscientes que los saciagos hechos que se producieron en el monumental la licencia salió al día siguiente inaceptable la no definición correcta de las áreas sobre las cuales se están desarrollando las obras en el estadio monumental significa un mayor riesgo en áreas de altísima densidad con yendo a esta parte también lo que debería hacer la municipalidad de Ate es revisar internamente su órgano de control las licencias y por qué han considerado el 100% del área del terreno como un terreno urbano cuando existe una ley específica y es profesa de la cual tenían conocimiento que ese terreno que era un parque zonal tenían que cuidar el 70% con el lado de Indecopi es necesario que ante estas evidencias exija a la administración el cumplimiento de la ley todo lo que estamos hablando nosotros está sustentado la U depende del cumplimiento de la ley y finalmente en la pregunta cómo queda entonces con el constructor que es acreedor en la U no pasa por la idea de ninguno de nosotros no pagar nuestras deudas los señores y los que están acreditados como acreedores y ya acreditados en Indecopi respetemos son acreedores hay que pagarles con referencia al constructor tiene que entender que este proceso está llevando después de muchos años a la nada y no es conveniente para nadie el tema fundamental es ir descartando por ejemplo la inaceptable situación que la U le tenga que pagar a perpetuidad una deuda al constructor sin que se haya identificado la contrapartida es valga la redundancia como que yo venga a la radio y le digo sabes que tú tienes que pagarme un millón de dólares y ya sabes de por vida me vas a pagar el 10% o el 20% de tus ingresos y ustedes no preguntan oiga y esta deuda ¿a qué se debe? ha habido un pedido de reconocimiento de 26 millones último y que tampoco se ha identificado donde están las obras que corresponden a esos 26 y en la parte principal concursal que no toca en su última publicación el señor administrador este tampoco solamente se refiere a la parte corriente ninguna de las deudas es problema para la gente de la U déjenos a nosotros resolver y tomar las decisiones capacidad tenemos pero eso sí ayúdennos porque esas son las obligaciones del proceso concursal que obliga a cuidar a la empresa que ha ingresado a evitar que rematen y liquiden su bien pero ayuden a identificar la deuda la correcta la que sea y esa la pagamos y cada uno se va a su lado conforme y nos quedamos nosotros manejando el club el tiempo el tiempo nos ha vencido el sistema bastante pero creo que hoy las dos exposiciones tanto del doctor Adián Gilaver como el licenciado administrativo doctor Pérez Vargas creo que quedan claras hay una nueva luz de expectativa universitaria y un arduo trabajo de saneamiento de la institución como lo propusimos en diálogo con el ex candidato Enrique Correjo con la candidatura de la municipal de Lima porque justamente acá estos problemas se deberían venir y todo